De cualquier manera De cualquier manera saldré de este laberinto Nunca haré la mejor manera de no engañarme más De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Y abriré las persianas de nuevo al claro del nuevo día Y volveré al meneo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepas que no soy de nadie Soy de la calle Cogeré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ella Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Ahogaré toda pena Y quedar con tragos de whisky Y tomaré toda piel ajena Sea cual sea y quiera Y correré el meneo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Y alteraré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Música Música